Una pulserita para el deporte Cuenta los pasos, calorías y demás Si voy del mundo y me pita y sin ningún corte Me grita aquí yo para mí mismo que hay un bar A ver si voy andando o en la bicicleta Me cuenta el curso cuando estoy haciendo el amor ¡Qué maravilla esta pulsera! Este no incalme y pagando el cuido amor La otra noche ya en la taza se me vino arriba El tema estaba solo y imaginar lo que pasó Dándole a las bombas, chayito entre los pantones son Los pantones son Cuando estaba y a punto me di servicio Para cabrón que me marearon Batallas, hay batallas Hay batallitas que duelen Y batallas consentidas Batallas que son mortales Y otras que te dan la vida Hay batallitas de noche y hay batallitas de día Pero mi batalla es contigo, niña La tengo más que perdida